En ese sentido, nosotros estamos buscando un frente en el que podamos coayuvar, en el que podamos ayudar a prevenir situaciones como las que nos sucedieron a nosotros, así como ayudar a esclarecer los casos que hasta ahorita no cuentan con una atención adecuada. Así pues, sabemos que nunca se está listo para una oportunidad como esta, pero con la pérdida de nuestra hija perdimos el miedo a todo y generamos a lo largo de un compromiso. Con aquellas personas que no han tenido una voz o que de alguna manera han sido eliminadas por el sistema. ¿Qué cargo va a buscar? Buscando alguna candidatura de alguna diputación federal. Y bueno, venimos a platicar con la gente del partido, que de alguna manera siempre lo he dicho, lo he comentado, que cuando tengo que señalar a alguien lo he señalado. Hasta ahorita no he tenido yo nada en contra del gobierno estatal. Además, siempre ha habido una muy buena comunicación con el gobernador del estado. Y bueno, en ese sentido...